En el actual sexenio se ha reducido la deserción escolar en media superior, así lo afirmó la titular de la Secretaría de Educación Pública Leticia Ramírez en entrevista con Radio Educación. Ramírez Amaya señaló que se ha registrado una disminución de aproximadamente seis puntos porcentuales en este nivel educativo. Además, afirmó la funcionaria federal, se ha logrado una mayor eficiencia terminal en nivel básico. Es uno de los niveles que teníamos como foco rojo. Y hoy les podemos decir que ha habido una disminución del abandono escolar en educación media superior. Aquí tenemos los datos que nosotros manejamos. Del 2018 al 2019, en ese ciclo escolar, era de 14.2% el nivel de abandono entrabas a la escuela y ya no continuabas. Hoy, en el ciclo escolar 22-23, es de 8.7. Esto, para nosotros, es un gran logro, porque lo que queremos es que los estudiantes estén en las escuelas. Y entonces, para nosotros fue muy importante. Les podemos decir que el aumento en la eficiencia terminal 2017-2018, de cada 100 alumnos que entraban a educación básica para salir a media superior, 66 se inscribían en media superior. Hoy, de cada 100, 84. La titular de la CEP señaló que esta disminución obedece a las medidas que ha tomado la actual administración para apoyar a los estudiantes, entre ellas las becas para el bienestar Benito Juárez. Ramírez Amaya agregó que estas becas se otorgan a todos los estudiantes que están en el nivel media superior. Y tenemos becas para el bienestar Benito Juárez, que se da en educación básica, en media superior y superior. Pero en educación media superior es universal. Todos los alumnos que estén en una escuela pública estudiando en educación media superior son acreedores a esa beca. ¿Cuál es el objetivo de esa beca? Es buscar que no estén en la escuela, que ellos vayan a la escuela, que no haya el argumento de no tengo para ir a la escuela. La titular de la CEP señaló que en nivel básico las becas se otorgan a los estudiantes con menores recursos, pero en la Ciudad de México es para todos los alumnos de este nivel de estudios. En la secundaria es un porcentaje nada más en las zonas más vulnerables, porque es las becas que damos en educación básica. Acuérdate, educación básica es educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Todos esos niveles son de educación básica. Y ahí se da, créeme, unas cuantas. O sea, no es universal, se da, pero este año se aumentó en educación básica para que más niñas y niñas tuvieran la oportunidad de estar apoyados. Bueno, aquí en la Ciudad de México la dan de manera universal, pero solo en la Ciudad de México, no en todo el país. De acuerdo con datos de la CEP, más de 12 millones de estudiantes se han visto beneficiados por estas becas y se han otorgado a alumnos de todos los niveles. Para este programa se han destinado más de 80 mil millones de pesos. La titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, señaló que este programa busca que los alumnos permanezcan en las aulas. Es un programa que genera primero la idea de que a ti, estudiante, te queremos en la escuela, pero no te dejamos solo, te ayudamos. Entonces tú cuentas con nosotros para que tú puedas continuar con tus estudios. Si eres una estudiante de la escuela pública, pero que tiene recursos, no importa, te estamos apoyando para que sigas estudiando. Y puedes utilizarlo en lo que tú necesitas. Y ahí es confianza en el ser humano, confianza en el estudiante de que va a ser el mejor uso de esos recursos. Hemos tenido muchas historias de apoyos a otros, pero hay gente que realmente con esa beca es que llega a la escuela, sirve para que la presión del dinero para el transporte, baje en las casas. Y entonces ayuda a la familia y si tú ya tienes, échale, échale ganas, vamos para allá, no te dejamos solo. Es muy importante el de las becas Bienestar Benito Juárez. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.